Amigos, hoy toque despedirse de Sledge, en este caso esto será la última día, o sea, el último día, soy ahora, en fin, un lalín Hoy es el último día como tal, bueno, ayer o mañana, es la nueva season, o eso creo No mueras, Thermite, no mueras, no mueras, no mueras, vale Así que hoy toca jugar con Sledge, que va a perder su velocidad de 2 para convertirse en un manolete De velocidad de 1, va a ser un tanque, se ve de allí, ¿verdad? Se ve de aquí, se ve de aquí Se ve de aquí Muy bueno, eso te voy a decir que se asome Vale, uy, que dolor de espalda tengo, gente Vale, perdón, estamos jugando con suscriptores como tal A ver si alguien se asome por allí Uy, que te he pegado Uno en puente, ¿vale? Así que os he ido a pasar por ahí Voy a meterme yo por aquí, ¿eh? Sí, no me gustaría que me saliera justamente por acá Por aquí Tienes uno en puente, ¿vale? Aguanta un momento, André, a ver No, ya mete para ir a quemada, ¿vale? Este no era, no era ese Sí, no era, no quería ir a quemada Vente con nosotros, Noc, tienes falsedas Un poquito a la pasada Vale, ¿tienes alguna info, gente? Eh, no Hasta a mí estaba aquí en puente Uno al fondo, detrás de bomba, ¿vale? Lo tienes otro pegado Hemos muerto dos, tíos Eso no es Lo tienes a tu izquierda, justo, Noc De la pared de tu izquierda, ¿vale? De la pared de tu izquierda Ahí no estoy hablando, coño, por el... Pues, os dan vida o nada, ¿eh? Fíjate que lo fácil es que era Esta posición, pumba El zache debería haberse metido Tienes la posición de dos, tío Porque los dos están disparando ¿Por qué no se mete? Más, más, más sangre, hombre Más sangre Ahora droneo, no, hombre Ahora droneo, no Vale, los dos están verdes Y los dos están en otra bomba Podéis entrar por la otra bomba Podéis entrar por ver Vale, estáis escuchando los dos disparar Si me diga que ve está limpio No, no, ve está limpio Nos estáis escuchando disparar a otra bomba Reencarga Y... Vete segundos Amigo, no me pongáis nerviosos Pero, pero... Planta, planta Cubre Está en verde... Lo va a matar No voy a hacer eso Vale, tenéis que comunicaros, vale Sé que todos tenéis micros Y no habláis Comunicaros Amigo, lo he dicho Hoy vamos a jugar de manera seria Vale, nada de tal Así que os habla O yo no hablo Y jugamos a una subola El pin es lo de menos El pin es la excusa Del novato Así que No quiero excusitas No, el pin me iba... No, el pin no O sea, estáis viendo como tu compañero Planta y tal Aquí os hace bien la cosa O nada Hemos dicho un sledge Vamos con el sledge Que da igual, o sea, que da igual que vayas Da igual O sea, que tú vayas a... Como si vas a 2000 de pin Si tu compañero planta tienes que cubrirlo Pero tú no puedes estar cubriéndolo Desde una posición En la cual sabes que no vas a matarlo No queremos nada No, no Te lo digo, gente Digo, en el momento que he visto Digo, ¿dónde está sledge? ¿No está dentro? Digo, está plena ronda Y no he hecho nada Digo, ya está Me callo Pero es que siempre pasa lo mismo Gente, todos tienen micros, tío Yo ya sabéis que yo Mi manera de enseñar Es diciendo las cosas poco a poco Pero en el momento que ya llevamos Varias partidas con los mismos Hemos hecho los mismos errores Yo no perdono Aquí no habla nadie Yo no voy a hablar Si ahora mismo aquí no habla nadie No dice nada, yo Tío, es que en verdad No me dice ¿Por qué juegas con ellos? Por ejemplo, igual que la partida de... Mi partida es más estresante, ¿no? Entonces, ¿por qué juegas con suscriptores? Tío, he hecho mil millones de vídeos Sobre el tema de todo eso Guías, de tal, de posicionamiento De no sé qué Tío No sé Espera, espera Nos hemos metido aquí en un rank Es que no quieren jugar así En un rank más tal Bueno, pues nos metemos una rápida ¿Sabes? Lo peor que me ha puesto Como para mí el impacto Pero por aquí no ha llegado Así que el impacto, ¿sabes? Sí, pero muy poquito, tío Pero muy poquito, tío De hecho, nadie habla No voy a hablar entonces, ¿vale? ¿Por qué? ¿Lo mataron a ese o al que se llevó? No, el de abajo, el de abajo El de arriba, sí, vivo Tenemos que limpiar arriba primero, ¿vale? Si queremos hacer el de abajo Hombre, toda la zona de guardacoza está limpia Ese está abajo Arriba hay uno El que salió Ah, pero sigue ahí No sigue ahí, pero está arriba Ah, pero se intentó olvidarlo O sea, tenemos que entrar Y tenemos que entrar ya todos No, no, si es que tenemos que entrar ya todos O sea, no puede ser que Hay una persona droneando Diga que está limpio Y todo fuera No, no sé si hay sentido Jua Eh, dos en el baño Ok Pues el baño se lo puede sacar fácil Se puede romper todo No, no se ha estado Creo que A está limpio Está en taquillas me parece, ¿vale? Está en taquillas Amarillo ¿Quién era este? Vale Es gente A mí lo que me cabría es justamente eso, tío Porque Yo te lo digo Y además lo he dicho Digo, hoy Grabo O sea, otros días Cuando abro directo y tal Lo digo Digo Hoy gente, hoy Da igual No juego en serio No juego tal No juego más para sacar clips Por ejemplo Para el tema de las guías Digo, hoy Me pongo en serio Si yo me pongo en serio Todo tiene que ponerse en serio Lo que no podemos hacer es justamente eso Vale Sigamos con Sly Edge Sly Edge Pero que joder Que me cabría, tío O sea, si yo juego con suscriptores Es para que todos hablemos Por ejemplo, de aquí Creo que todos tenemos micros Todos Por ejemplo, Magic sí que veo que habla también Nico de vez en cuando tal Yo de hecho, digo Nadie habla Yo no hablo Porque al final, tío No me jodas Igual que la anterior partida Que no sé cuándo la veréis en esa partida Entiendo que la habréis visto ya O no lo sé La anterior partida me hace lo mismo Nadie hablando O sea, era el único que hablaba en pan, tío Yo estoy aquí para enseñar Claro, pero también Joder Yo paciencia tengo cero hoy en día Y que sea yo En la primera ronda El que tenga que dar las infos Cuando somos los dos Que estéis jugando Es lo que no debe ser Y eso es una de las Lo digo, es una de las razones Por la que Si estáis en un rango bajo Que he dicho Para que a la gente no lo sepáis De los cinco Hay dos personas Que son cobre O sea, hay dos personas Cobre cinco Un bronce cinco Y luego está Un plata cuatro Si no recuerdo mal ¿Vale? No recuerdo quién es quién La verdad Pero hostias Es una de las razones Por la cual tú no subes de rango Y no lo puedes echar a la culpa Para el enemigo, ¿sabes? Vale, es que podemos hacer Ataques rápidos Vale, vamos a mirar para allá Vale, señor Vente para amarillos, ¿vale? Ojito con taquillas Vale, amarillas uno Vale, dos amarillas Baño limpio Ok Estoy en taquillas, ¿vale? ¿De dónde es? Salí el Orix Salí afuera Me está picando Froz y Mox En taquillas Amor Puta mae, güey Puta mae, güey Estaba este tío aquí ¿Dónde estaban? Lo peor que estaban Los dos metidos dentro Tú no lo has visto En fin Cositas Bueno Vamos a ir un poco ya Por nuestra vaina Vamos a ir con Joder, que encima Yo no sé ni qué rango Serán los otros Pero no creo que sean Mucho más de A ver, también te caro Igual son Platino, oro Como mucho Porque es control Que hemos jugado antes y tal Pero claro Igual para ellos Eso son demasiado No sé qué coger La verdad Una Valkiria No me va a dar info ninguna No, no he querido a Aruni No quería a Aruni Vale, reforzamos Claro, es que si me voy fuera Van a comerse el punto Muy rápido Y no se debería hacer así Porque había un poco De colección Me han cerrado al revés Pero bueno Vale No hay problema Venga Tenemos bandidos Sí Vale, aquí para cuando tienen Cualquier cosita Ese drone hay que matarlo Hemos roto uno De los drones Vale Vamos a poner este aquí Vamos a meter todo esto De hecho Me voy a quedar seguramente aquí Me voy a quedar aquí En puente Me voy a quedar aquí en puente Esto Es que no creo ni que me tiren Granada por ahí No me voy a quedar aquí Vale Vale El mute debería abrir rotaciones Pero no lo habría Así que la abro yo Hostia Pues no está cerrado Eso tampoco Tío Rompir la ventana de puente Vale Por ejemplo Esa info totalmente absurda Me explico por qué Tienen que ser infos Vamos a abrir un puente Vale Viene en camino Hay que tomar el puente del mute Vale Hay mucha defensa Arran No, nada No Ha abierto Sí, ha abierto Hay mucha diferencia de rangos, gente Hay tantas cosas De las que estar pendiente Sí, hay otro más En puente, ¿verdad? ¿Habéis dicho? Sí, uno en puente Aguanta, ¿vale? Si puedo dar la vuelta En la ventana Entiendo que ventana de puente Me ha estado aquí Sigue en puente Lo que ya dejo Hacen la rappel ¿Hacia qué ventana? Creo que ahí A tu izquierda ¿Sésar? ¿Dónde? De nada, vale A ver, al principio Que le he matado yo Pero en el momento que he visto Digo, venga, lo mate Toma, toma, toma Uf, 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 uf Vale Lo he dicho Hay mucha diferencia de rangos, tío Es que si es así No me pongo a jugar Un rank Y así juego un poquito más Más tal Que, por ejemplo ¿Cómo le ha matado a Maru? ¿Sabes? Porque a Maru tiene que saltar por cojones Sí, a Maru tiene que saltar por cojones Va, venga, va Vamos al leo Vamos al leo Vamos al leo Tengo las manos sudando, tú Segunda partida del día Segunda partida Emociona hasta el final Pero soy gente Os lo digo O sea, hay gente totalmente inserita Y tal Me molesta que no den info la gente ¿Vale? Uf, las miras Aquí las miras Uf, es que las va a poner horrible, tú Bueno, a ver, te lo digo ¿Le he visto? ¿Se hace donde ponerlas? Las miras O sea, a ver Es que una mira aquí realmente No me ha dicho nada No cerras ahí, eso No cerras ahí Cover Ahí está No, eso es para que podamos piquear desde aquí la carrera, ¿vale? Ok, ok Vale, aquí seguramente no se donde va a ponerlas No me ha dicho nada Pero vamos a entender que sí que se ha de ponerlas Vamos a ver Hostias Madre señor Vale Me ha quedado yo Una amarilla seguramente Esto Voy a ponerlo yo Esto lo pongo aquí, obviamente No para que Es solo el barro Pero tío fácil Pero yo al menos así Sé que viene el tío Para avisar Si no me hacen cuerpo Por favor Vale, ya vamos tarde Una amarga Ah, no Será cero Taquillas Gente ahí dentro En taquillas Eh, rompieron la ventana Ah, vale, vale Me he quedado yo ahí Yo quería amarillas Pero si está Por ejemplo Pues un evento horrible Todos O sea No podemos estar tres personas en punto Esa persona no está haciendo nada Está mirando una puerta De la cual pues Está ahí Me he quedado yo aquí Seguramente Cobre Tú cubre El otro lado de taquillas Cubre yo aquí si quieres De hecho Creo que hay alguien En escaleras ¿Vale? De principal Tío, es que están dos Muerto Han abierto la trampilla Ok Si se me acabo de decir Que no se olvidaron Pon si queréis una trampa cover Debajo a la ventana Y ya está ¿Vale? Info de ese humo Han saltado de algún lado ¿Vale? Han saltado Tío, sois tres En taquillas Está en punto Vale, bien Escalera ¿Cuál? ¿Principal? Sí, ¿no? Amarilla Vale Toco en un momento Agujas tóxicas No sé si es el mío O el otro Uno de escaleras Dos Tengo que cargarme Este tío Tengo que tirarme ¿Uno con mi camarita? Sofía escalera Queda solo Sofía en escaleras Vale Vale Vale, lo juego aquí cerrado No, no está No tiréis eso ahí Tirad eso ahí Esperenla Amarilla, vale Pero ese no es bueno O sea, a ver Yo me he movido para ahí Porque si digo Si ya está la mira En esa posición de mira Digo, ¿para qué estarme ahí? ¿Sabes? Vale Esto hay que Feniquitarlo, tío Hay que feniquitarlo Por el tema del salto La primera persona La única que ha dicho Ha saltado Y es el que más lejos estaba De la posición La comunicación Y parece una coña, gente Pero el comunicarse Joder Es que importa más Hasta que disparar O sea Te lo digo totalmente En serio O sea ¿De qué te va a ti? ¿Sabes disparar bien? Si Te matan por la espalda Porque alguien no ha dicho Una info de que Oye, van por aquí ¿Sabes? No decía absolutamente nada, tío Una reunión Ya que estamos Venga, va O sea, que tenga que decir yo Que estoy A tomar por culo Las cosas Hostias ¿Sabes? Si yo no hubiera dicho nada Seguramente alguien hubiera muerto O sea, alguien más Porque murió uno Y sin tener por qué O sea, al final No es cosa de No, es que juego muy malo Es que soy muy malo No es que sea malo Es que al final Importa mucho el ¿Se podría abrir? No sé si abrir esta verdad Importa mucho el tema De la comunicación La verdad Creo que es algo muy clave Y además lo he dicho muchas veces Y estoy harto de decirlo Para mí Debería ser obligatorio Hablar en el juego Obligatorio O sea, tener un micrófono Y tener el texto activado Bueno, activado Puedo poner una blaster Que sí que es cierto Que luego hay gente Que por culpa de tóxicos Coge y se mutea Y mutea a todo el mundo Y ya Ya, pero bueno De caso estamos siendo todos O sea, no se puede abrir esto Vamos a cerrarlo Bueno, voy a cerrarlo Pero igualmente A ver, es normal Aunque sean niveles altos Los suscriptores y tal Si han hecho durante mucho tiempo El mismo error Pues al final ya es una costumbre Es una manía Esa manía es complicada De quitarla Me ha caído por aquí Ha pingueado el lesio Justo Ok Eh, te no me pillo Ah, te no pillo, vale Con book Vale Pues si no funciona Que no me cubren de instrucción No me van a cubrir nada Aquí Pues nada, eh Aquí Ven, Nico Pero estás ahí Un poco Escaleras Oh, madre La que para aquí Muerto el lech Vale Aquí tiene unas más ¿Dónde está la puta mierda esa? Ah, está aquí Ah, es muerto Me muero Otra Puto, madre O sea, me muero yo Antes que Me muero por los aliados, tú Ya, bolada, tío Vamos a sacar Solo tengo que hacer algo ¿Vale? ¿Dónde? Amigo De izquierda de escalera Vale Banderos Hostias Al fondo ¿Qué cámara tenéis? ¿Qué cámara tenéis? Que se me lía, tú Que se me lía Buena partida, amigos Que se me lía, tú Vale Joder Bueno, pues Yo llevo el play Pero he dicho El tema de comunicación Importa de masa, la verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.